Nosotros tenemos una diferencia. Cuando yo me equivoco, pido perdón. Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán, creo que cometí un error grave. ¿Y pediste perdón por juntarte con el asesino de él? Y pedí perdón públicamente. ¿Y pediste perdón por haber solicitado el indulto a los delincuentes y saqueadores? Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, José Antonio Kast, soy capaz de enmendar la posición. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que en política... Se quedan como 15 cosas con las cuales pedir perdón No, porque también tenemos desacuerdo. Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso. Muchas gracias. Le pediste perdón. Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón. Gracias, pasó su tiempo. Perdón, acá hay una interpelación que me parece grave. Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón o no? Que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón? ¿Hablaste con ella? Yo he señalado... ¿Hablaste con ella? He señalado en todos los términos. Estoy haciendo una pregunta directa. He señalado en todos los términos. ¿Hablaste con la mujer que te planteó que habías acusado de ella? He señalado en todos los términos. Dejamos acá, dejamos acá, dejamos acá. Que estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter judicial. ¿Y pedirte perdón? Es que José Antonio no se trata de eso porque parece que no has entendido el tema de cómo funciona el protocolo femenina. ¿Perdón? ¿Puedes aclarar lo que pasó? ¿Por qué una mujer te acusa de abuso? ¿Puedo cortar los micrófonos a los candidatos, por favor? Porque esto no es una conversación de café, un debate y hay que respetar a los auditores que están del otro lado del receptor. ¿Ya?